pero básicamente voy haciendo una serie de pruebas donde digo, bueno, voy a empezar a pensar cómo es la forma de mi objeto producto. Entonces pienso, bueno, voy a tener un ID, voy a tener un nombre, voy haciendo las pruebas y demás, y eso puedo ir generando de este lado, ir armando un objeto .NET cualquiera, no hereda de ningún lado, fíjense que esto es Object, no tiene nada. Y en algún momento, una de las cosas que voy haciendo acá es que quiero decir, bueno, esta entidad, tengo productos y categorías tipo la Nordwick, la Nordwind, yo digo, tengo un property que va a ser la categoría, que no es una propiedad escalar, sino que es una instancia del objeto categoría que lo tengo definido acá abajo. Y al revés, también lo que quiero tener es, digamos, un producto tiene una categoría, pero una categoría tiene varios productos, entonces lo declaro acá como un iCollection. Lo que me da el Entity Framework, digamos, la parte que me resuelve hasta acá, todo esto son objetos pura y exclusivamente, lo único que heredo de algo acá es para el contexto. El contexto es donde viven estas distintas entidades que yo defino y ahí es donde genero las relaciones. Pero fíjense que yo acá, básicamente le estoy diciendo, estoy declarando como dos sets, uno productos y otro categorías, y no le estoy diciendo cómo se relacionan uno con otro directamente. La única relación la estoy estableciendo en las clases mismas. Acá le digo que este tiene un miembro que es categoría y este tiene una colección de productos. Al hacer eso, yo lo puedo ir haciendo, acá tengo una pruebita, que agarra y genera un producto cualquiera, le asigna la categoría, lo agrega. Fíjense que acá estoy jugando con este catalog, que en realidad lo tengo definido acá arriba. Es, digamos, una instancia de catalog que es este DbContext. El catálogo de productos para mí es lo que hereda del contexto. Pero, de nuevo, está totalmente fuera de, digamos, en mi problema de dominio es el catálogo. Está todo ahí adentro. Bueno, esto hace solo la magia de generar esa relación. El único tema es que para que esa relación suceda, porque si ustedes lo ven acá, yo no establecí nada. No tengo un método que dice cuando me asignan una categoría acá, generar el otro y dejarlo en la, seleccionar, digamos, mantenerme sincronizada la colección con lo que se interpreta de un lado y del otro. Son dos clases totalmente independientes. Para ese soporte sí me lo hace el DbContext, y me permite venir acá, por ejemplo, e ir agregando estas cosas. Yo lo único que tengo que decir es agregar las cosas al catálogo, o a productos, o a categorías. Y con eso, digamos, solo va sucediendo el tema de la uniformidad. De hecho, acá, si corro esto, debería dar el test. Tiene su tiempo, pero funciona. ¿Funciona? Un tema para los que ya venían trabajando con Entity Framework, en el caso de Code First, lo que es el Object Context, ahora se llama DbContext. ¿Qué diferencia tengo entre uno y otro? Que el DbContext lo han hecho mucho más simple, o sea, el app es mucho más chica, y mucho más simple, y mucho más puntual para trabajar. De todas maneras, puedo castear el DbContext al Object Context, y tener todas las propiedades que tenía anteriormente. ¿DbContext? Claro. Lo que le hicieron, por ejemplo, que lo asistió, quería trabajar con las entradas del Logite State Manager, ese tipo de cosas, que antes tenía que hacer un montón de cosas, ahora tenés un método que, digamos, entrada, le pasas la entrada y te la devuelve, y le cambia el estado. O sea, un montón de cosas mucho más simples. Bueno, otras operaciones que puedo hacer, por ejemplo, hasta ahí yo lo que hice fue definir mis entidades. Después, esto es más o menos igual que antes, yo para agarrar y cargar cosas, en este ejemplo, por ejemplo, cargo cosas en el catálogo, estoy, si se fijan, la forma en que yo estoy escribiendo esto es totalmente agnóstica del Entity Framework. Yo agrego cosas, lo voy agregando en colecciones y demás, lo voy asignando, y después cuando quiero hacer queries de esto, de nuevo, uso acá, esto está usando Entity SQL, pregunto por alguna categoría y demás, recorro, es lo mismo que siempre. Después acá, por ejemplo, hay un ejemplito, esto lo dije a propósito, en el ejemplo este, yo voy borrando cada vez, borro todo el catálogo para volver a insertar las cosas. Acá, digamos, estoy haciendo un for each y borrándolo uno por uno. Acá es donde, vamos a hablar después, un cachito ahí, de temas de optimización. Típicamente, este tipo de operaciones batch es el tipo de cosas donde uno realmente, en la práctica, no usa toda la magia del ORM y demás, porque lo que quiere es simplemente borrar todo. Entonces, ahí es donde yo puedo utilizar, dentro del contexto, puedo hacer, mandarle SQL commands, cosas por estilo, y puedo hacer algo más optimizado para ese tipo de aplicación, de ese tipo de operaciones. Así, yo podría llamar un store procedure, por ejemplo. Bueno, ¿qué más? Ah, un detalle, acá cuando yo trabajo así con Code First, en este caso, por ejemplo, al principio de todo, lo que estoy llamando es este método, inicializarDB, que está acá abajo, que simplemente lo que le paso es, le digo, setInitializer, le paso el, digamos, el type, que es mi catálogo, el contexto, le digo que, si cree la base de datos y no existe, y demás, y si se fijan acá, en el app.config, creo que quedó abierto, acá, esto, el Code First trabaja con el concepto de convention over configuration, quiere decir que, yo respeto ciertas convenciones y no necesito escribir mucha configuración. Acá en la configuración, básicamente, lo único que tengo que hacer es poner el connection string y el nombre que le pongo acá a la conexión, digamos, hace que, en el momento en que yo ejecute esto, ejecute esto de acá, simplemente usa el connection string y crea la base de datos. O sea, yo hice todo esto y en la primera vez que corrí esto, no tenía la base de datos creada. Entonces, en vez de tener que ir al SQL Studio y demás y crear la base de datos, mapear aparte, yo creo mis entidades. Digamos, esta base de datos se creó simplemente ejecutando este programita acá. Me queda un... No es magia, funciona. Sí, funciona. Tuvimos, de hecho, cuando lo pasamos acá, en SQL Express es más automático, ni siquiera necesitaba llamar al initializer. Al pasarlo acá, contra SQL, tengo que llamar al initializer, es un detalle. Pero poniendo eso, funciona. Sí, nos pasó el típico de la máquina de datos y en esta no. Obviamente. Tenía por acá... Bueno, tengo algunas cosas, me queda un cachito nada más. Por ejemplo, en validación. Otras cosas que se pueden hacer, interesantes, porque digamos, todo esto es lo básico y ya vimos, soporta también el tema de herencia. Acá hay un montón de ejemplos con casos mucho más complicados que una relación uno a muchos y cosas por el estilo. Se pueden definir cosas como un prime mariquí. Yo tengo atributos donde le puedo decir, le puedo poner cosas más específicas. Yo, por ejemplo, cuando defino product name y le digo que es una string, del lado de la base de datos decide él qué va a poner. Pero si yo quiero ponerlo de un tamaño específico, tengo atributos, puedo ponerle cosas así que me ayudan del otro lado. De todos modos, a efectos de mi clase, eso no enchastra nada, digamos. Y mi clase sigue siendo puramente una clase .NET. Cosa que puedo hacer, por ejemplo, es generar atributos de validación. Yo tengo acá, a ver, no hay validation, todavía. ¿Dónde teníamos? Ahí está la validación. Yo estaba buscando. El product metadata era. Acá. Es. En este, pero tenés acá lo abajo. Bueno. Acá está. Acá, por ejemplo, tengo yo a mi clase, que de nuevo es una clase de cualquiera, acá lo estoy haciendo en metadata, yo lo puedo hacer por separado para que me lo pegue después o podría ir a mis entities y poner los atributos. Si yo lo quiero más prolijo, lo pongo en metadata aparte. ¿Dónde yo pongo este tipo de cosas? Le pongo required y esto automáticamente lo que va a hacer es, si en el momento de tratar de grabar los cambios, no tengo cargada la propiedad product name, me va a tener una excepción con ese mensaje y demás. Esta es la más fácil, después tengo esta que me puedo poner cuál es el precio mínimo y demás. Y acá, ejemplos que tengo, que tenía por acá, es cuando yo quiero ver, ¿dónde estaba? Este, credit card validation. Yo puedo crearme validadores específicos, como acá, en este caso, por ejemplo, que usa agarra y verifica todo, tiene una enumeración y demás, y usa regular expressions para verificar específicamente toda una serie de lógica que yo tengo que aplicar, digamos, que no es nada más si está, no está, está entre este rango. Entonces, esto es totalmente extensible. La forma de, del lado de, de testing para hacer todo esto, cuando yo quiero probar esta parte de validación y todo, la forma más fácil es trabajando en, en SPNet MVC y probando a través del controller. El controller tiene, en realidad, en MVC, tiene, digamos, armado la forma directa de hacer, ejecutar toda la validación esta. Si no, yo armé como un ejemplito y todo lo más, pero para hacerlo solamente usando, sin tener controllers y demás, y usar validación, testing de la validación sobre las entidades mismas, hay que crear como un validation context, es más complicado. La forma más fácil es usando directamente los controllers de MVC. De todos modos, cuando yo pruebo a través del controller, no estoy pasando por todo el ciclo de SPNet, está ejecutando el controller, que es una clase que tiene un poco de magia.